Gracias por continuar con nosotros, hemos llegado a nuestro segmento de sexualidad y hoy aprovechando que seguimos en este mes de octubre, seguimos hablando del cáncer de mama y esta vez de cómo afrontar esta enfermedad. Para ello tenemos a la especialista de casa, la doctora María Antonia Mendoza, quien es ginecopestetra para tratar este tema junto con Karen Villalobos. Muy buenos días doctora. Buenos días doctora, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. El día de ayer conmemorábamos un día más a nivel internacional sobre la prevención de esta lucha, de la lucha contra el cáncer de mama. Escuchábamos varias anécdotas, varias historias de las pacientes, las cuales fueron invitadas aquí al set y vemos que cada año se van sumando más y más casos de historias, cada una tiene una particularidad en el que si la paciente es joven, en el que si la paciente, cómo fue que se detectó el cáncer, estaba haciendo su seguimiento ginecológico o fue algo que salió dentro de sus estudios, como un hallazgo incidental, en ese momento en el que se le da el diagnóstico, está sola, está acompañada, cómo se afronta en ese momento esa palabra de un tumor maligno, porque inmediatamente viene a la memoria no solamente de ellos, sino también de todo el personal médico que lleva este seguimiento en el que si esta paciente va a llegar a la meta. Sí, doctora, estábamos conversando ahorita, antes de salir al aire, le estaba diciendo yo a la doctora sobre la importancia de esta campaña, pero también estaba comentando, podría ser como parte de mi vulnerabilidad, porque sí soy de ese tipo de personas que con solo escuchar la palabra cáncer, probablemente, y sí, me da como temor, entonces estábamos hablando de esa parte y el tema de hoy es cómo afrontar el cáncer de mama, realmente, bueno, a ustedes como especialistas les toca vivir esa experiencia y ser los que tengan que comunicar la noticia. Dar la información, dar el diagnóstico y derivar a la paciente. En muchas ocasiones, como los diferentes casos que escuchábamos el día de ayer, empieza a haber en la paciente mucha frustración, miedo, temor, enojo, molestia, no saber qué hacer, y inmediatamente muerte, ¿verdad?, a la mente. Entonces, el ginecólogo es el que, el médico, el especialista, que muchas veces es el primero en dar ese diagnóstico, esa respuesta de un resultado, y muchas veces nos enfrentamos a un panorama, a muchas situaciones distintas. Un panorama en el que la paciente es capaz de detectarlo, ella por sí sola, se localiza alguna lesión, se identifica la lesión, pero muchas veces no acude a la consulta médica. Se queda en casa, no dice a los familiares, no comunica a los familiares, y vive un silencio, una negación en el que, si me voy a morir, quiero morirme completa, no quiero que me retiren mi mamá. El otro panorama, la otra situación va a ser aquella paciente en el que, por el temor, independientemente sea una paciente joven, sea una paciente mayor, tenga hijos o no tenga hijos, ella se acude a la consulta temerosa, con miedo, refiriendo que se siente un bulto, que hay un dolor que cada vez se agudiza, se incrementa, y que no responde al analgésico, acompañado con secreción, aquella secreción sanguinolenta, en el que, cuando ya vemos esos signos más de alerta, pues es más confirmatorio por clínica, y es un 100% confirmatorio la biopsia posteriormente. Entonces, es aquella paciente que llega y empezamos a estudiarla. Está el otro panorama de la otra paciente, en el cual llega a su chequeo médico, médico, una de ellas era la historia que escuchábamos el día de ayer, en el que llegan a hacer su chequeo ginecológico anual, el de Araceli, muchas veces lo toman como un estudio de rutina, o simplemente, mamá no, sino que en el momento, estando en la consulta, el médico le orienta. Por su edad, usted requiere un ultrasonido de seguimiento anual, o ya por su edad, ya usted requiere su primer mamografía, y es ahí donde detectamos. Doctora, a usted ya comentó los diferentes panoramas que se pueden presentar a la hora que un paciente recibe este diagnóstico, y me gustaría que nos comente, ¿puede sentirse como un duelo? ¿Lo puede procesar la persona como un duelo? ¿Puede haber, ya comentaba que puede haber silencio? Sí. Realmente pasa todas las fases del duelo, primero es la negación, entra en otra fase, en otro momento de enojo, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y mientras no procese esas dos primeras características, esas dos primeras etapas, pues no va a llegar a la aceptación, ¿verdad? Sí, creo que desde el minuto uno, doctora, donde el paciente está sospechando de que puede tener esta enfermedad, ahí entra el temor de que cuando llega a hacerse el estudio, que el especialista le diga, tenés cáncer de mama. ¿Cómo ustedes como especialistas manejan esa información? Ya lo hablaba ustedes, ustedes son los primeros en dar esa información, pero ¿de qué manera lo hacen? Porque sabemos que esta enfermedad de manera emocional también afecta. Sí, afecta desde muchos puntos de vista a la persona, no solamente física, sino emocional, como tú dices. Y muchas veces cuando llega la paciente o sola o acompañada y empezamos los estudios en el cual hay un alto porcentaje de probabilidades en que sí, el tumor sea maligno, siempre se solicita que por favor, posterior a su reconsulta, al llegar a revisar sus estudios, llegue acompañada, es algo fundamental. Y en las historias de ayer, escuchábamos también en el que algunas veces el familiar inmediatamente sirve como un apoyo para la paciente o viceversa, la paciente viene a ser apoyo al familiar. Doctora, ayer en las historias, los testimonios de vida que nosotros pudimos conocer, tuvimos las dos. Por ejemplo, en el caso de Doña Ángela, que fue la sobreviviente de 73 años de edad, ella estaba fuera del país, estaba trabajando fuera del país y le tocó afrontarlo completamente sola, no tenía absolutamente a nadie y contó que esa también fue muy difícil. Y teníamos en el caso de Doña Araceli, que su esposo fue el primero que se enteró del diagnóstico, digamos que cuando les entregaron el resultado fue la primera persona que le dio. Pero entró en shock, entró en shock y entró en negación. Y inmediatamente él refiere, él comunica que se le viene a la mente la palabra malignidad, el término malignidad, él lo interpreta como muerte. Y es la paciente la que viene más bien a apoyarlo a él y decirle vamos a salir adelante, ¿verdad? Entonces surgen esas dos situaciones, esos dos panoramas, así como tú decías, muchas veces el paciente se encuentra solo, se encuentra sin ningún familiar en el cual, ¿qué voy a hacer? Otra de los casos del día de ayer decía, una de las pacientes cuando ya me preguntaba, en algún momento del proceso, ¿qué fue lo que usted sintió? Sintió en el que ya no podía seguir, hubieron etapas, momentos en el que dijo, me rindo. Entonces ella dijo, todo el tiempo tuve miedo, pero a la vez en ese miedo encontró esa fortaleza en el creador, su fe, la parte espiritual ayuda mucho, apoya mucho, más en esos casos cuando tú te encuentras sola, sin ningún apoyo familiar, sea el de tu pareja, sea el de tus hermanos, sea el de tus padres, si tienes hijos o no, ¿verdad? Muchas veces aquí los amigos alrededor o lejanos o vecinos son un pilar muy importante también, ¿verdad? Entonces ella comentaba de que siempre tuvo miedo, pero que a la vez iba creciendo ese sentimiento de optimismo en el cual iba dando en ella en cada paso cómo vencer los obstáculos, ser positiva cada vez. En el caso de Doña Ángela, bueno, una de las sobrevivientes, Doña Ángela, ella comentaba también que su hija perdió la batalla contra el cáncer de mama, falleció, y la preocupación de ella también fue en el color de uno de los tratamientos. ¿Puede usted explicarnos la diferencia de los colores en uno de los tratamientos? Realmente, una de las chicas de ayer decía también que cuando ella se da cuenta del diagnóstico, su vida empieza a cambiar y empieza a ver la vida de diferentes colores, de diferentes matices, y es ahí donde se llena de optimismo y dice voy a vencer. Pero muchas veces no pasa eso porque no todas llegan a sobrepasar todas las fases, todas las etapas. Cada fase es diferente en el que te va dando un color de vida, color a tu vida distinto, de ánimo, de desánimo, de frustración, todavía de enojo, de no aceptación. Cuando se da el diagnóstico es la primera fase, ¿verdad? Cuando se da la información, cuando se debe iniciar el proceso y tomar decisión, ok, voy a iniciar, esa es otra etapa, esté sola o esté acompañada. La primera etapa muchas veces inicia con un manejo farmacológico, la quimioterapia, en el cual vienen las reacciones medicamentosas, en el que no sé si las voy a afrontar, si es muy doloroso. Posterior viene la fase quirúrgica, en el cual es otra fase de aceptación, de negación primero, de enojo, de molestia, y tengo que llegar a aceptar. Y posterior pasar ese proceso en el que ya no estoy completa, ese proceso de frustración viene nuevamente, ¿verdad? Entonces hay diferentes etapas, fases en la evolución de la enfermedad, porque después de la cirugía sigue todavía el camino, no llega hasta allí, viene el proceso de continuar el siguiente manejo farmacológico, como es la quimioterapia, en el que si todavía no me ha caído el cabello, en el que ya creció, en el que bajé mucho de peso, viene el proceso de las radiaciones y es otro proceso más duro todavía. El llegar a tocar esa campana donde ya te dicen, está libre de la enfermedad, una de ellas les decía dentro de ayer de las chicas, en el que este proceso ella lo vivió como algo y lo expresa en el que fue el tiempo que cuidó más su salud, en el que cuidó más su alimentación, y que cuando ya tocó la campana y le dijeron, estás libre de enfermedad, se fue a celebrar, y hasta allí por primera vez se comió la palomita de maestra. Me parece súper interesante, doctor, y deberíamos de tomarlo a manera de recomendación, cuando usted dice el acompañamiento familiar, porque ¿qué pasa? A veces existe el temor de que si vamos a esos estudios solo, nos dan un diagnóstico, entonces ¿cómo ahora voy a luchar yo con mi enfermedad, pero cómo le hago saber a mi familia que estoy padeciendo esto? Y entonces a veces lo callamos, o pasa también que muchas personas prefieren no ir al estudio porque dicen, o tienen el, no sé si es un mito, podríamos llamarle mito, de que es que si ya me doy cuenta de un diagnóstico, siento que la enfermedad me avanza demasiado rápido y ya estoy en una etapa terminal, y si no me doy cuenta, entonces capaz y dilato más años de vida. Así es, es parte del proceso, ¿verdad? De frustración, de negación, de no aceptar. Otro de los panoramas en el que nos hacía falta mencionar es, a aquella paciente en el que llega se le dice que el diagnóstico está, aunque no haya lesión palpable, pero que algún estudio de imagen revela que hay que continuar su seguimiento y ella se niega, se niega a seguirlo, para no llegar al diagnóstico. Y es lamentable, doctora, en ese caso, cuando a veces lo hacen también por el miedo a lo que dice la sociedad, suele pasar de verdad, o que la gente se entera, que va a decir la gente que cuando se enteren que yo tengo esta enfermedad, pero también ayer me recordó el caso, o sea, Araceli habló de los colores en cuanto, de cómo ella empezó a ver la vida de otra manera, pero si no me equivoco, también una de ellas mencionó de los colores a la hora de la quimioterapia, creo que era roja, cuando ya la quimioterapia es un tratamiento rojo, y creo que es como el más alerta. Realmente hay diferentes fármacos que se utilizan en la quimioterapia, y varía lo que es la composición, puede ser de un componente químico, de dos componentes, varios componentes a la vez, y dependiendo la composición del fármaco, pues así van a ser las reacciones medicamentosas también, y eso varía el color. Realmente algunas son soluciones rojas, algunas son transparentes, cristalinas, pero esa es una creencia también en el que se teme, en el que ellas identifican quizás el color, es porque va a dar más reacciones medicamentosas, viene el rojito y ese es el que me bota, el que me tumba, no lo voy a tolerar. Entonces, más que todo está relacionado a eso, ellos identifican, ellos dicen, me van a poner la pachita roja, me van a poner la pachita que es clara, el rojo es el que me bota más, me tumba más, este lo tolero más, me reanimo más rápido, paso pocos días en cama posterior a la quimioterapia, probablemente a eso es que... Sí, a ella se refería a eso, de que le daba mucho temor, cuando supo que la quimioterapia de su hija era de color rojo, ella sentía como que si era el color rojo, era como mayor peligro, que tal vez su hija tenía mayor riesgo. Y realmente, pues como les digo, les comentaba, no todas las pacientes, hay algunas que inician el proceso, pero no llegan a combinarlo, porque lamentablemente, el estadio es más avanzado, ¿verdad? Ya un estadio avanzado, en el que ya hay metástasis, en el cual algunas ya no hay una respuesta adecuada, como cuando se diagnostica en estadios temprano, y más que todo el manejo es paliativo, tratar de calmar el dolor, que pase un poco más de tiempo con los familiares, muchas veces en estos casos ya terminales, pues se prefiere, lo prefieren los familiares, que el familiar esté en casa, ¿verdad? y con otras medidas de apoyo, de sostén, en el que ellos pasen más tiempo con su familiar, y no en un hospital. Doctora, me gustaría a usted que le mande un mensaje a los televidentes, sobre todo, porque si se conmemora el día, y se habla mucho, que lo más importante es la prevención, porque es la única manera de evitarlo, al final. Me gustaría que le diera un mensaje a las televidentes, que las televidentes que están en este momento, conectadas con nosotros, pero saber que esta es una enfermedad que cualquiera de nosotros pudiera presentarla, realmente como dicen, no discrimina absolutamente nada, y la única manera de evitarla es la prevención, esa es la piedra angular para el cáncer. Ese fue uno de los primeros temas que abordamos en el mes de octubre, ¿verdad? Y el llamado es ese, que hagamos cada día prevención para detectar tempranamente, si es que nos llega a tocar. La prevención empieza desde nosotros mismos, como la prevención primaria, así fue que le enfocamos la vez pasada, en el que al autoexaminarnos, el autoexamen de mamas, y por lo menos dirigirnos a un chequeo médico, que no solo incluye como mujer, la toma del Papa Nicolau, sino también un estudio de nuestras mamas, el estudio de imagen, si yo soy menor de 40 años, o mayor de 40 años, eso lo va a orientar el médico, sea un ultrasonido de mamas de seguimiento, o anual, si yo me palpo una lesión por muy pequeña, y es benigna darle seguimiento también, no perderme de ese seguimiento médico, estar en constante comunicación, también con el personal de salud que me está viendo, sea que yo esté en una comunidad, estoy en una ciudad, soy referida a un hospital de atención primaria, acudir, acudir y escuchar las orientaciones siempre de mi médico. Lo más importante es afrontar este caso, estas situaciones de forma temprana, para que de igual manera logramos vencer, y llegar hasta la meta. Excelente, muchísimas gracias doctora, por todo el apoyo también, que usted nos ha brindado, a nuestros amigos televidentes, durante todo este mes de octubre, estarlo actualizando con esta información, para finalizar sus contactos, donde podemos localizarla. En las redes sociales, en consultorio médico Guadalupe, ubicado en Loma Linda, y el celular 88183357. Algo muy importante, la prevención no solamente es durante el mes de octubre, no solamente es el 19 de octubre, tiene que ser permanente, mensual, cada año, nuestro seguimiento, siempre cuidando nuestra salud ginecológica. Gracias doctora, realmente hay que tomárselo a pecho, una frase que leí ayer en algún producto. Nosotros de esta manera vamos a finalizar de este lado, y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio, que hay mucha más información.